Soy Simón Bolívar y Palacios, más conocido como El Libertador. Nací en Caracas, Venezuela, en 1783. Desciendo de una familia española que se instaló en Venezuela en el último tercio del siglo XVI. Mi familia era criolla y estaba acomodada en la sociedad provincial venezolana, éramos ricos y poderosos en plantaciones de cacao, con indígenas de encomienda y 2.000 esclavos negros. Mi padre era Juan Vicente de Bolívar y Ponte, coronel del Batallón de Milicias de Blancos Voluntarios de los Valles de Aragua, quien contrajo matrimonio con Concepción Palacios y Blanco, de cuya unión nacieron cuatro hijos, María Antonia, Juana, Juan Vicente y yo. Durante años, mis padres lucharon porque les fuesen reconocidos los títulos del Marquesado de San Luis y del Condado de Casa Palacios, sin embargo, ambos les fueron denegados por la corona española. En 1786 quedamos huérfanos de padre y en 1792 de madre. Los cuatro quedamos bajo la tutoría de mi abuelo materno, Feliciano Palacios y Sojo, y yo, de modo particular, quedé bajo el cuidado de mi tío, el adinerado sacerdote Juan Félix de Aristegueta y Bolívar, quien en su testamento me dejaría toda su inmensa fortuna. A partir de ese momento, se ocuparon de mi educación el Agustino Fray Francisco de Andújar, el eminente humanista Andrés Bello y mi mentor, Simón Carreño Rodríguez, quien llevó a cabo la etapa educativa más decisiva de mi vida, basada en los principios de la Ilustración y tomando como referencia el Emilio de Rousseau. Mi formación alcanzó su máxima cota, tras un viaje a las grandes potencias del mundo occidental, principalmente en España, donde continué mis estudios, y Francia, donde conocería de primera mano las ideas revolucionarias de Napoleón. Estos viajes maduraron mi personalidad política desde el punto de vista intelectual y republicano, especialmente a raíz del fallecimiento de mi joven y amada esposa, la española María Teresa Rodríguez del Toro y Alaysa, con la que contraje matrimonio en mayo de 1802 y de la que quedé viudo en enero de 1803. Desde entonces, las mujeres no tendrían ningún valor para mí, más allá del de cubrir mis necesidades como hombre. La pérdida de mi esposa fue determinante en mi decisión de romper con España, llevándome por el camino de la completa ruptura, sellada en mi juramento del monte sacro de Roma. En 1807 regresé a Caracas, a una sociedad criolla que se asentaba en una estructura de cabildos, ayuntamientos y regimientos locales, con una marcada pauta de fragmentación localista y en la que se había anidado ya el movimiento revolucionario de corte liberal. Me uní al movimiento de independencia seducido por la figura de Francisco de Miranda y las de otros revolucionarios del siglo XVIII. Las reformas de Carlos III concibieron los territorios de ultramar como un sector productivo más dependiente de España. Y es en este sistema productivo, en donde se configura el oleaje revolucionario, pues América había estado controlada por los hacendados criollos, propietarios de grandes plantaciones de cacao y café, manhuanos y grandes cacaos, que, ante la presión tributaria de la monarquía borbónica, se situaron a favor de la revolución. Este hecho, provocó que la población indígena y negra buscara el amparo en las instituciones españolas, más protectoras, generándose así una distensión en la sociedad americana que dificultó la posibilidad de reclutar indígenas y negros para la causa revolucionaria. Yo mismo reconocí este factor social en la Carta de Jamaica de 1815, en la que explico la derrota inflingida por Bobes en mi primera intervención bélica de la guerra de independencia. La falta de unión evitó que se llevase a cabo la regeneración. Mi proyecto se sustentaba en un esquema estructurado en tres niveles, independencia de España, integración multiterritorial y nuevo orden constitucional continental. Para comprender este esquema, cabe señalar dos etapas, la primera entre 1807, fecha de mi regreso a Caracas, y el año 1815, cuando me centro en la acción revolucionaria de la burguesía criolla venezolana, que reclamaba la formación de una república. Comenzamos por enviar diferentes misiones al mundo anglosajón, Andrés Bello, Luis López y yo viajamos a Londres, mientras que Juan Vicente Bolívar y Tomás Orea viajaron a los Estados Unidos. Para presidir la misión, sufragué los gastos del viaje con la esperanza de conseguir la reincorporación de Francisco de Miranda, instalado en Londres desde finales de 1784. Tras un largo viaje por Europa, especialmente en Francia, regresé a la capital del Támesis en junio de 1789, donde mantuve una serie de entrevistas con el primer ministro británico William Pitt, en el transcurso de las cuales le proporcioné importante información acerca de la población, fortificaciones, estado de la marina, de las fuerzas regulares del ejército y de las milicias provinciales de América. La financiación de la sublevación de los virreinatos salió de los bolsillos de los británicos, puesto que tenían fuertes intereses en la zona. Propuse a Reino Unido la cesión de Nicaragua y Panamá a cambio de 30 mil fusiles y una veintena de fragatas de última generación, para más tarde entregarle Venezuela a cambio de recibir protección por parte del soberano inglés. Durante mi viaje a Inglaterra, conseguí que Miranda regresase a Venezuela, hecho que no fue muy bien recibido por la Junta, debido a la ideología federalista de Miranda. El federalismo condujo a discrepancias y violentos levantamientos contra la República. El inicio de la guerra civil terminó con un tremendo fenómeno sísmico que asoló la región, destruyendo varias ciudades y sembrando el miedo en la población, forzando a ésta al éxodo. Al mismo tiempo se producía una reacción del ejército realista dirigido por el general Domingo Monteverde desde Coro, que avanzaba por territorio venezolano recibiendo la adhesión de muchos pueblos. Perdí la plaza de Puerto Cabello y solicité urgentemente apoyo a Miranda, quien no acudió en mi ayuda. Cuando nos encontrábamos a punto de exiliarnos, hice prisionero a Miranda y lo entregué a los realistas en La Guaira a cambio de mi salvoconducto para regresar a Caracas. Sin embargo, decidí dirigirme a Cartagena de Indias para iniciar un nuevo intento de reunir un ejército. Pese a que había pocos españoles europeos, realicé la declaración del decreto de guerra a muerte, dando inicio a la campaña admirable y a la Segunda República, centrada de una manera total en mi pensamiento constitucionalista y en una inevitable guerra social, pues este decreto significaba la muerte de todos los canarios y españoles europeos mayores de siete años. También concedí un indulto general y absoluto a los criminales apresados que se uniesen a nuestra causa, ya que la ideología de una persona pesa más que sus hechos y es suficiente para absolverla de cualquier crimen. En 1813, tras la Batalla del Tinaquillo, asesiné sin previo aviso a cientos de españoles comerciantes y burgueses. En Acarigua mandé pasar a machete a más de 600 soldados realistas ya rendidos, a los que posteriormente mis hombres remataron aplastándoles la cabeza con enormes piedras. En febrero de 1814 di orden para que fuesen decapitados todos los presos españoles y canarios, que año y medio atrás habían sido encarcelados en las bóvedas del puerto de la Guaira. Ordené también el fusilamiento de 886 prisioneros españoles que se encontraban en Caracas. Algunas madres, esposas e hijas salieron en su defensa, intentando evitar su muerte, siendo llevadas también al paredón junto a aquellos malolientes y famélicos españoles. Como se estaba desperdiciando mucha pólvora y era muy necesaria, Arismendi ordenó que se continuase con picas y machetes. En algunos casos, y con el objetivo de financiar nuestra lucha, solicitamos recompensas a las familias a cambio de no ejecutar a ciertos reos. No obstante, a pesar de recibir los pagos, decidimos matar a la mayoría para evitar futuras rebeliones. Más adelante, ordené decapitar a los casi mil enfermos españoles que se encontraban en el Hospital de la Guaira. Lamentablemente, este carácter social y étnico de la guerra provocó el levantamiento de las montoneras indígenas de los llanos bajo el impulso del asturiano José Tomás Boves. Sus tácticas inusuales y la temible caballería de los llaneros marcaron el inicio del fin de la Segunda República. Mis tropas quedaron prácticamente destruidas en el choque con los llaneros, quienes obtuvieron una decisiva victoria en la puerta. Mientras tanto, un segundo choque en Aragua destrozó los restos de nuestro ejército republicano, viéndonos obligados a huir en un pequeño velero a Isla Margarita, desde donde me dirigí a Cartagena de Indias. En julio de 1814 los llaneros de Boves y Morales entraron en Caracas. En diciembre, nuestras unidades llegaron a Santa Fe de Bogotá, donde reclamé su rendición por dos veces, siendo estas rechazadas por sus habitantes. Días después rodeamos la ciudad e iniciamos el asalto. Pronto se rindieron los últimos defensores bajo la promesa de que sus vidas y bienes serían respetados. Finalizaba así una feroz lucha casa por casa y sin cuartel. Tras su rendición, permití a mis tropas saquear la urbe durante 48 horas, siendo asesinados los hombres de origen peninsular y violada a sus mujeres. Desafortunadamente, en las batallas de la Sabana del Salado y Urica se consumó la destrucción de nuestro ejército revolucionario. Por suerte, en Urica falleció Boves a causa de una lanza. Comenzó entonces un repliegue de nuestras fuerzas independentistas. Justamente en 1814 regresó al trono de España Fernando VII, tras previa expulsión de las tropas napoleónicas. Pese al estado de desolación en el que se encontraba España, pronto organizó una expedición integrada por 10.000 soldados, al frente del general Pablo Morillo. Tras conocer esta noticia, renuncié a mi mando y en mayo de 1815 me exilé a la isla británica de Jamaica. Mi estancia en Jamaica supuso, ante todo, una etapa de reflexión en la que mi pensamiento abandonó el provincialismo, para adquirir una visión continental, erigiéndome en el principal defensor de la soberanía hispanoamericana. Al igual que intentó Napoleón con Europa, mi sueño era convertirme en emperador y dominar América del Sur. Para ello solicité ayuda en Jamaica y Haití, tras lo cual pude obtener apoyo económico, así como mercenarios y criminales. A partir de 1815 germinó mi idea de cambiar de modo radical las bases sociales de la revolución independentista, con la formulación de un estado republicano de ámbito continental. En 1819 llegaron a Angostura dos buques británicos para apoyar la independencia, el Perseverance y el Tartar, con un cuerpo de 5.000 mercenarios conocido como la Legión Británica. Mi discurso en Angostura estableció una línea de pensamiento simultánea con el desarrollo de la campaña continental, acompañada con los siguientes hitos, la creación del Congreso Constituyente de Cúcuta, la campaña sobre el Virreinato de Perú, Pichincha, la conferencia de Guayaquil con San Martín, las decisivas victorias de Junín y Ayacucho y la creación de Bolivia. Si bien, tuve un fuerte conflicto con Antonio José de Sucre y Casimiro Lañeta, miembro de la masonería de la Logia de Charcas, cuando junto con otros criollos de la región, que rechazaban pertenecer a Lima o a Buenos Aires, para poder controlar las minas de Potosí, tomaron la decisión de crear un nuevo estado en el Alto Perú, al que en un primer momento no reconocí y al que posteriormente pondrían el nombre de Bolivia en mi honor. El 26 de julio de 1822, tras la conferencia con San Martín en Guayaquil, me preparé para la lucha contra los últimos reductos realistas en Sudamérica, en la sierra y en el Alto Perú. En diciembre de 1822, en la ciudad de Pasto, encontramos una gran resistencia, por lo que, aprovechando la celebración de la noche buena que estaba teniendo lugar en la iglesia, di orden a Sucre de acabar con la vida de toda la población, hombres, mujeres, ancianos y niños. Logrando así por fin, destruir a la resistencia pastusa. En 1823 fui autorizado por el Congreso de la Gran Colombia para tomar el mando en Perú. En septiembre llegué a Lima donde me reuní con Sucre para planificar el ataque. El Congreso peruano me nombró dictador el 10 de febrero de 1824 y a partir de ese momento logré controlar a la Nueva República. Ordené a los jefes militares que tomaran del norte peruano los recursos necesarios, la mayoría fueron obtenidos mediante amenaza y otros fueron simplemente arrebatados a sus dueños. Ordené también los saqueos de las riquezas de las iglesias. Durante mi gobierno en Perú, ordené el reclutamiento forzoso de peruanos para la formación de tropas y su posterior envío a Venezuela. Ningún peruano formó parte del Estado Mayor, tan solo el general José de la Marque estuvo a cargo de la rama peruana del ejército. La mayoría de la población estaba en contra de mi gobierno, especialmente tras haber restituido el tributo indígena, una contribución que debían pagar los indígenas peruanos por el mero hecho de serlo. El 4 de septiembre de 1826 embarqué en un bergantín dirección a Colombia, dejando en el Perú un consejo de gobierno que tenía la misión de conseguir la vigencia de la constitución vitalicia. Nunca más regresaría al Perú, porque el consejo de gobierno no pudo lograr que la Corte Suprema del Perú aprobase la constitución vitalicia y me nombrase en presidente vitalicio. Al final de mi vida, enfrentado con la realidad social, las ambiciones personalistas y la deriva de fragmentación territorial, se generó en mí una espiral de frustración que giraba en torno a la revocación de los privilegios y tierras de los indígenas y al refuerzo absoluto del poder presidencial en mi persona. Por otra parte, mi prestigio militar se encontraba en entredicho. El levantamiento de Páez en Venezuela contra mi orden se había unido al rechazo de la unión con Colombia y generaba un fondo permanente de tensión y antagonismo entre militares y civiles. Páez se hizo portavoz del descontento y convocó en 1826 una conferencia populista en el monasterio de San Francisco, creando una fuerte tensión con el Congreso y el Cabildo, pues ello suponía la violación de la constitución de Cúcuta. Otra cuestión importante fue la Asamblea de Panamá de 1826, donde pretendía conseguir la unión continental de las diferentes repúblicas por medio de una confederación. La unión era, a mi parecer, el mejor remedio contra la anarquía militar, ya que los hispanoamericanos no estaban preparados para un gobierno democrático. Abyectos, ignorantes y recelosos, no comprendían cómo gobernarse a sí mismos. Si bien, no pude conseguir mi propósito. Con el objetivo de imponer el orden y mantener la unión de la Gran Colombia, me autoproclamé dictador el 27 de agosto de 1828, mediante decreto orgánico. El 25 de septiembre de 1828, en Bogotá, se llevó a cabo un atentado contra mi vida, conocido como la conspiración septembrina, de la cual resulté ileso gracias a la ayuda de mi amante, la quiteña Manuela Sáenz. Intenté asesinar a Francisco de Paula Santander y ordené matar a José María Córdoba, el llamado, héroe de Ayacucho, por ser contrarios a mi dictadura. Pese a estos últimos acontecimientos, seguí gobernando en un ambiente enrarecido, acorralado por disputas fraccionarias. En esta situación, la Gran Colombia declaró la guerra al Perú y el presidente de este país, José de la Mar, invadió Guayaquil, pero fue vencido por Antonio José de Sucre en la batalla del Portete de Tarquí, el 27 de febrero de 1829. Venezuela acabaría proclamando su independencia el 13 de enero de 1830, ocupando José Antonio Páez la presidencia del país y ordenando mi destierro. Cuando la guerra concluyó, rompí con Páez, con Santander y con la aristocracia limeña, quien había conseguido la anulación de la Constitución de Bolivia, previamente impuesta por mí para proteger mi presidencia vitalicia. La idea republicana que había construido se resquebrajaba. Mis intentos por mantenerla fracasaron en la Convención de Ocaña, donde la oposición, que era mayoría, no compartía mi idea de establecer una dictadura. Con mi pronunciamiento en Bogotá, me otorgué plenos poderes, pero ello condujo a una rebelión colombiana contra mi persona. Mi experiencia con el Perú había sido muy mala. Los peruanos son hombres malvados e ingratos. Los quiteños son los peores colombianos. Incluso los venezolanos son unos santos en comparación a esos malvados. Los quiteños y los peruanos son la misma cosa, viciosos hasta la infamia y bajos hasta el extremo. Los blancos tienen el carácter de los indígenas y los indígenas son todos truchimanes, ladrones, embusteros, falsos, sin ningún principio de moral que los guíe. Lo único que se podía hacer en Hispanoamérica a estas alturas era emigrar. Tras enfermar, presenté mi dimisión ante el Congreso colombiano con el objetivo de viajar a Europa. En mi exilio me acompañó un reducido número de amigos y sirvientes. Iniciamos un lento descenso del río Magdalena, recibiendo constantemente noticias de la fragmentación de la América española. La muerte de mi más directo colaborador en la guerra, el general Sucre, y la disidencia de Venezuela minaron más si cabe mi delicada salud. Así, un 17 de diciembre de 1830, tras haber sido acogido en Santa Marta por el español Joaquín de Mier, encontraría la muerte. Un año después, en 1831, la Gran Colombia que se encontraba en disputas internas fue legalmente disuelta. Se establecieron así, tres repúblicas, Nueva Granada, Venezuela y Ecuador, quedando respectivamente bajo su liderazgo, el neogranadino Francisco de Paula Santander, el venezolano José Antonio Páez y el ecuatoriano Juan José Flores. Una de las mayores polémicas con respecto a mi figura, es mi relación con la masonería, debido a la influencia de la filosofía de las logias masonicas en mi pensamiento político, y que tanta participación tuvieron durante mi gesta emancipadora y gobierno. Ingresé a la masonería a través de la logia Lautaro, por medio de la influencia de Simón Rodríguez y Francisco de Miranda. Habiéndome reunido con José de San Martín, Bernardo Higgins y otros tantos próceres de la independencia hispanoamericana, para conspirar contra la monarquía española, con el apoyo británico y de las sociedades secretas patrióticas. Si bien, mi vinculación con la masonería se acabaría extinguiendo, cuando fui consciente de que eran contrarias a la formación de una América unida, persiguiendo únicamente la fragmentación territorial y el control marítimo y comercial del continente. Gracias por ver el video.